Desde la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barranca Bermeja queremos informarle a tal comunidad que hemos recibido de manera formal una denuncia puesta por la misma comunidad respecto a un caso de un fallecimiento en la sala de espera de una institución de salud de la ciudad. También queremos informarle que el equipo de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud ya se encuentra en el sitio de los hechos realizando la inspección respectiva para dar con conclusiones y con planes de mejoramiento que lleven a evitar este tipo de sucesos en la ciudad. Asimismo, con nuestra labor vendrán las diferentes acciones con oficios remisorios a las autoridades competentes de salud y de vigilancia y control para que tomen las acciones contundentes en caso de que aquí se haya presentado y se compruebe una falla en la prestación del servicio de salud a la comunidad.